Vocabulario Analfabéticos ya ni les queda vocabulario Por eso es típico verlos copiar rimas de mi barrio Yo creo que así no podrán jamás hacerme algún daño Pacaños bailan el caño Mientras te engaño con mi flow extraño En agonía dejo el verso del hipócrita Yo entro con la perso Ejerzo mi rap con la incógnita Ya no me reconoce mi retórica O acaso tengo que decir que Delta se caga en casa católica Perdón Verónica pero ahora no hay gringo Solo flon con la penca del mandingo De lunes a domingo toda la semana A mi no se me acaba Mis palabras vienen preparadas métricamente adaptadas En microsílaba yo soy de esquina Rimaquila directo a tu cráneo con daño en tu retina No te quiero ver cuando estés pidiendo ayuda Porque yo te advertí que le ibas a pasar bien cruda Mi verso es plástico no plástico Yo práctico con cánticos Solo contrario de cantos románticos Clásico músico nunca es tan lúcido es estúpido Lo mío es timidez Lo tuyo es estupidez admítelo ¿Por qué no me invitan? No te lo compitan ¿Para qué repitan? La frase que imitan Propiedad de Caloguita Vengo cargado con flow Subterráneo en los show Con Homero bebo bajo el bar de Moe Y hago un gol en el Cap Noe de Rabona Guitarra no perdona Y soy humilde como toda la persona de la Diego Ese es mi barrio no lo niego Quedo ciego cuando fumo porras al calor del fuego Y vuelo por los cielos Tengo el vocabulario ordinario A diario varios adversarios Hacen comentario innecesario Sicarios del barrio son canarios que hablan mierda Diario muestran comisarios corruptos en celda Los curas pedófilos se dan su puesto Yo soy el papa de la religión macabra por supuesto Vuelto por mi vuelto envuelto de inventos por dentro Me siento contento y lamento decirte que pasó tu tiempo No way that the crowd can sit down 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 Gracias por ver el video